Amigo hoy en el estudio, Sergio Medrano, quien es el director en Latinoamérica de B-Match, organización sin fines de lucro, para hablar sobre la donación. Muchas gracias, Sergio, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Blanca, por la invitación. Oye, cuéntame, por favor, sobre la cultura de donación. En México la hay, en Latinoamérica la hay. ¿Qué es lo que nos falta? Creo que no tenemos educación de la donación y también de la donación de células madre en específico, que es un tema muy nuevo. Entonces, B-Match, que somos una organización sin fines de lucro, lo que hacemos es conectar a pacientes que tienen alguna enfermedad en la sangre. Como leucemia, por ejemplo. Como leucemia, que es una de ellas. Y ahorita vamos a ver el caso de Diego, que por eso estamos aquí. Contactamos a esos pacientes con alguna enfermedad en la sangre con algún donante internacional del Registro Mundial de B-Match, un donante que no está relacionado con la familia del paciente. En este caso, Diego necesita, el año pasado le detectaron leucemia y fue compatible con su hermano. Su hermano le donó células madre, le dio un trasplante de células madre, pero recayó el mes pasado. Y es una urgencia que tenemos ahorita, el poder conectar a un donante no relacionado, poder registrar a un donante no relacionado con la familia de Diego, poder recolectar sus células y trasplantarlas a Diego. Entonces, es muy importante tener esta cultura de donación y saber que la donación de células madre es salvar vida o dar vida en vida. Totalmente. Sergio, cuéntanos para los que no sabemos mucho del tema, ¿qué son las células madre y cómo es que podemos donarlas? En un primer momento, nosotros pensaríamos que solamente están en el cordón umbilical cuando eres bebé. Exacto. Es bien importante y muy buena pregunta. Las células madre, se los voy a explicar de una forma muy sencilla, casi me lo explicaron a mí. Ok. Es las células madre o progenitoras o hematopoyéticas, como se llaman, es la célula que decide convertirse en plaquetas, glúbulos rojos o glúbulos blancos. Por eso son las células madre. Claro. Se encuentran en el torrente sanguíneo del ser humano. ¿De todos? ¿A cualquier edad? De todos, de cualquier edad. Se encuentran en el torrente sanguíneo y también se encuentran en la médula ósea. Es aquí donde hay la confusión. Mucha gente piensa que al decir trasplante de médula ósea o células madre, que es lo mismo, van a quitar la médula espinal de la columna vertebral y que pueden quedar paralíticos. No se extrae la médula espinal. Es muy diferente, es la médula ósea. Hay dos formas de donar. Una es por sangre periférica, donde el donante está sentado con una máquina que extrae su sangre, se centrifuga esa sangre, se queda con las células madre y nos regresa en la sangre por el otro brazo. En lo menor de los casos, los pacientes necesitan de las células madre de la médula ósea, que esto sí hay una punción, una anestesia en el hueso del ilíaco, de la cadera, en la parte esponjosa. Se hace una punción, se extrae la médula y de esa médula se extraen las células madre para ser transfundidas al paciente. Claro. Sergio, cuéntame, ¿quiénes podríamos ser aptos para donar células madre? De entre 18 y 44 años de edad. 18 años por ser mayores de edad ya. Y 44 años. Porque ya puedes tomar tus decisiones. Claro, y 44 años porque sí necesitamos que sean gente que no tenga personas, que no tengan alguna enfermedad que puedan transmitir a través de las células, como es VIH, SIDA, como es diabetes, como es también hepatitis C. Una de esas enfermedades que se pueden contagiar a través de las células. Y es muy sencillo registrarse. Es solamente, es un kit con dos hisopos que se frotan por dentro de la mejilla, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, 10 segundos de cada lado, llenar unos datos de contacto para poder localizar a través del tiempo. Y esa muestra bucal se tipifica y se queda en el registro mundial de Evidematch. Tenemos 39 millones de personas registradas en el mundo de 41 países. Claro. Oye, Sergio, ahora ya que nos explicaste, pues, cómo es este tema de la donación, qué son las células madre, cuéntanos del caso de Diego, porque me imagino que es uno entre muchísimos niños. Es uno entre muchísimos niños y lo que necesitamos es conseguir un donante no relacionado para él. Por eso invitamos a toda la población que se pueda registrar. Se pueden meter a la página donapordiego.com o a la página bidematch.org.mx. Esto para que se... Son las que tenemos en pantalla ahora. Perfecto. Y ahí se pueden meter y se pueden ver en la página de Diego, pueden ver los lugares donde hay eventos móviles y eventos fijos en toda la República Mexicana. para que puedan acudir a registrarse. Y también pueden meterse a bidematch.org.mx, porque ahí tenemos un registro digital donde ponen sus datos, les mandamos el kit de registro a sus casas con una guía prepagada para que nos lo regrese. Perfecto. Y ahí nosotros, pues, ya podemos ingresar a este banco mundial, porque uno no sabe, Sergio, en cualquier momento de la vida también nos puede pasar a nosotros o a alguien cercano. Claro, claro, Blanca. Y esa parte, tú estar, haberte registrado en esta base mundial, ya estás ahí, si Dios no quiera, llegas a tener una enfermedad de la sangre, ya estás registrado en esta base mundial y es mucho más fácil conseguirte un donante no relacionado. Claro. Oye, Sergio, ¿es difícil encontrar a un donante en México? Es difícil porque tenemos una diversidad étnica muy grande, muy variada. Entonces, de 430 personas que registramos, una solamente hace match con algún paciente con alguna enfermedad en la sangre. Por eso, Diego, y hago mucho hincapié, Diego, necesitamos registrar muchos mexicanos de toda la República Mexicana para poder encontrar el match que tanto necesita para salvar su vida. Qué difícil. Y precisamente, pues, vamos a ver parte de esta historia en este clip que les hemos preparado. Vea usted para que entienda un poquito más sobre esta historia. El Heraldo Media Group solicita tu apoyo para salvar a Diego. Buscamos candidatos de 18 a 44 años para donar células madre. Diego tiene solo 48% de probabilidad de encontrar un donante, por eso te invitamos a participar en esta noble causa. Recuerda, hoy por Diego, mañana por ti. Tú puedes ser la cura. Regístrate en bitmatch.org.mx. Totalmente, Sergio, hoy por Diego, mañana tal vez por nosotros. Así es. Muchísimas gracias y de invitar a todos que se puedan registrar y podamos tener ese match que tanto estamos buscando y darle vida a Diego. Totalmente. Y lo importante es que tú nos mandas el kit a nuestras casas a cualquier parte de la República Mexicana. A cualquier parte de la República con guía prepagada y nos lo regresa. Además, hasta nos pagas el envío. Qué bárbaro. Así es. Pues ahí lo tenemos, Sergio Medrano, director para Latinoamérica de The V-Match. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y, pues, por supuesto, invitar a todos ustedes a que donemos hoy por Diego, mañana por nosotros. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Blanca. Y mucha suerte. Ojalá tengan muchos donadores. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Oiga, con esta información rápidamente vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es Reporte H. No se vaya que yo vuelvo con más información. Gracias. Gracias.